Cristia Montes Me paro en un balcón Me dijo tú venga acá Yo quiero conocer más De lo que tú tienes por allá Yo quiero conquistar Le dije yo soy casado Yo lo dijo yo tengo esposa Le dije que tengo hijos Y que no me interesaba Si de pronto me dejó No me importó Pero tú sabes que el amor Es sobre un pasado Yo era la presa de ese pecado Que me está matando Un amor tan grande Que traigo por dentro Hacia mi querida Hacia mi esposa Pero el enemigo No pudo conmigo Porque Jesucristo Estaba conmigo Él es el primero Él es fiel amigo Y gracias a Dios Yo soy un bendecido Un olor Un olor Recito más de lo que tú tienes por allá y yo quiero conquistar, le dije yo soy casado, le dijo que tengo esposa, le dije que tengo hijos y que no me interesaba, de pronto me dejó, no me importó, pero tú sabes que el amor es sobre un pasado, yo era la presa de ese pecado que me está matando, un amor tan grande que traigo por dentro, hacia mi querida, hacia mi esposa, pero el enemigo, no pudo conmigo porque Jesucristo estaba conmigo, él es el primero, él es el amigo y gracias a Dios, yo soy un bendecido, no, 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 en ese momento yo llegué a casa y le di las gracias por lo que había hecho, porque el enemigo no pudo conmigo, no, no, nada más pudo, en ese momento yo llegué a casa y le di las gracias Por lo que había hecho Porque el enemigo Lo quedó conmigo Y no, no, no Jamás podrá Tú sabes que el enemigo jamás podrá contigo Solo marca la Biblia No podrá Cristiamontes Music Directamente desde Unión Records Y en la pista Mase no soy yo Mase no soy yo Mase no soy yo